Hola, ¿qué tal? Yo soy Luzma y el día de hoy estamos listos para preparar una sopa de espagueti en salsa rosa que es sencillísima, queda muy muy buena y que sobre todo a los niños de la casa les va a encantar. La lista de ingredientes está en la caja de información del video. Lo primero que vamos a hacer es cocer en agua el jitomate troceado hasta que está muy suave y lo reservamos. En otra olla ponemos a hervir agua y una vez que suelte el hervor agregamos sal de mar, un chorro de aceite de preferencia de oliva, hojas de laurel, pimientas y ahí vamos a cocer nuestro espagueti por 14-15 minutos. Una vez cocido lo escurrimos y lo reservamos. Enseguida licuamos el jitomate cocido con los condimentos ajo, cebolla. Le vamos a poner también 2 cucharadas de crema de leche o si quiere más cremoso pues un poco más, caldo de la cocción. Y licuamos hasta que quede bien terso, lo llevamos a la olla donde cocimos el espagueti sin freír ni nada. Una vez que hierve, ahí vamos a agregar nuestra pasta que teníamos ya cocida y reservada. Lo vamos a mezclar con suavidad para que no se nos rompa mucho y lo vamos a dejar hervir de 3 a 5 minutos que reseque al gusto. Y listo para el plato. Esto, van a ver qué rico sabe, no parece que vaya a quedar tan bueno, sin embargo queda muy bueno. Lo espolvoreamos con queso parmesano, unas rajitas de aguacate de adorno o perejil o pimiento morrón, lo que les guste. Si les gustó, déjenos un me gusta, déjenos sus comentarios. Bye. Bye.